Esta canción seguro que la habéis escuchado en Física Oquímica que estuvo en la sexta temporada y es muy bonita, a mi me gusta mucho, es muy especial y se llama Solo Un Cuento Un corazón que no puede palpejar y el amor que sentí ya no es amor es un gran error que no quise cometer el corazón me paralizó, se derramó Fui solamente un cuento para ti sin un gran final ya no tengo argumento para más Alguien quiere escuchar lo que vivo aquí Alguien va a entender porque todo ha ido mal aquí estoy otra vez sin pensar una foto más que no puedo No puedo dejar de mirar El corazón se desangró me paralizó Fui solamente un cuento para ti sin un gran final Ya no tengo argumento para más Solo yo seguiré sin mi corazón sin mi corazón Solo yo seguiré mi propio camino mi propio camino sin ti Fui solamente un cuento para más Fui solamente un cuento para ti sin un gran final Ya no tengo argumento para más Fui solamente un cuento para más Fui solamente un cuento para ti Fui solamente un cuento para ti sin un gran final Ya no tengo argumento para más Que no puedo sentir No tengo argumento para más No puedo, no puedo, no puedo Que no puede palpitar Ahora sí Gracias, gracias